Hola que tal, yo soy Fito y en el video de hoy vamos a reaccionar a nada mas y nada menos que al partido de la Juventus vs el Barça Juventus, acordémonos que juega de local, espero que pueda sacar unos 3 puntos y le gana al Barça Y nada, pues aquí lo dejamos con la reacción, vamos allá Ah, bueno, Alberto se va a votar Oh, Griezmann ¿Qué le gusta al Barça? No, no, no ¿Tendemos unido ese Barça? Cronóstico por el partido 3-1, vale Le va a votar el voto a Juventus Que gana 2-1 Mira, ya, eso Solo falta Cristiano en este partido y era el mejor partido que va O sea, Morata parece que no hace nada, pero cuando te hacen las goles ¿Qué pasa? Se escucha esto cuando patea ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¡Un golazo! ¡Golazo! ¿Qué? ¡Golazo! Daniel se lo cree No, es que rebote un jugador ¡Golazo, sí! Creo que rebote un monucci, creo Pero, ¿qué pasa, Messi? Bueno, te lo juro que eso lo veía afuera, afuera, afuera ¡Uuuu! ¡Es Morata! ¡Choro, mira que Morata! ¡Morata! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Mando de Morata! ¡Mando de Morata! Ya, mételo el cabezazo ¡Morata! ¡Morata! ¡Ay! ¡Vamos, Griezmann! ¡Vamos, Griezmann! ¡Vamos, Messi! ¡Messi, hazlo! ¡Oh, Messi! ¡Messi! ¡Messi! Si, si, si Ah tío, que mierda que le borrata Cuando hace igual a Oxide Oh ALEA 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 Cura el pancito NO DEPLÉ TOQUESELA OH NO NO QUE HACES GRIEMMAN Es malísimo Es malísimo Grieman La que nos salvamos, adiós, eh ¿Qué haces Griema? Buena Griema, buena Ya, pues Morata, te la vieron Como sea, métela como sea Ya, pues No será para que mate Ay, no será para que mate Uy, casi le queda Morata, loco ¡Gol! 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 ¡Vamos Morata! ¡Vamos! No me digas que otra vez es Oxide, por favor ¿No fue gol? ¡Ah, bueno! Esa es amarilla, rojo Ahí voy a pasar el balón ya ¡Pégale, Mele! ¡Gracias a Mele, loco! Donde la patea podía ser gol ¡Ay, loco! ¡Gol! ¡Uy! ¡Vamos Dimanita! ¡Colócalo, por favor! ¡Ahí está el gol! Mira, dos, tres, sigue ¡Eso, eh! ¡Ya, Morata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, qué hizo! Están apresurados, están desesperados Están de todo Ay, amarilla por la disimular Ay, solo Messi Solo Dembélé Griezmann ¡Oh, bien! ¡Para que nos salgamos! ¡Penal! 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 ¡Penalazo! Y bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video Que no fue el resultado que yo quería Y esperé que la Juventus ganara ¿Qué opinas del Barça? Van a la Champions Te estás volviendo un soñador muy bueno Ya saben si les gustó El video danle like Comenten qué otra reacción quieren que hagamos Compártanlo con todos sus amigos Me despido Chao